Hola, buenas noches, gusto de saludarles, bienvenidos a Conclusiones. Soy José Manuel Rodríguez, soy por mi compañero Fernando del Rincón. Si les parece, comenzamos con las 5 del día. En el número 5, Paraguay, primera dama con dengue. Tal como lo escucha la esposa del presidente Mario Abdo Benítez, fue diagnosticada con dengue, según ha revelado su oficina a CNN. Silvana Abdo, de acuerdo a la información proporcionada, guarda reposo y presenta los síntomas habituales de esta enfermedad. Cabe recordar que su esposo, el mandatario Mario Abdo Benítez, contrajo dengue en enero pasado. Desde que Paraguay emitió alerta epidemiológica por el dengue en octubre pasado, se han reportado casi 70.000 casos sospechosos, poco más de 3.500 confirmados y 6 víctimas fatales. En el número 4, Evo en Cuba por razones médicas. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, viajó a Cuba por razones médicas, según ha informado a CNN, una fuente de la Cancillería Argentina. El gobierno de Alberto Fernández desconoce si Evo Morales va a regresar al país donde se encuentra refugiado. Cabe recordar que Morales ha viajado a la isla anteriormente para realizarse chequeos médicos. Y en el año 2017 se sometió a una cirugía en la garganta en un hospital de La Habana. El número 3, primarias en Nueva Hampshire. Sanders con leve ventaja. Con Iowa aún en la retina por el estrecho resultado que preliminarmente ha favorecido al alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Sobre el senador por Vermont, Bernie Sanders, los aspirantes demócratas terminaron su campaña en New Hampshire con ataques cruzados. Sanders, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, encabeza las preferencias de los electores de cara a la contienda de este martes. Seguido por Pete Buttigieg y Elizabeth Warren. El ex vicepresidente Joe Biden aparece en un lejano cuarto lugar. En el número 2, liberan papel de diario en Nicaragua y la censura. La organización Reporteros Sin Fronteras con sede en París celebró que el gobierno de Nicaragua haya liberado el papel para imprimir periódicos. Situación que ha afectado severamente a los diarios La Prensa y también otros periódicos del país. La entidad le ha solicitado al gobierno de Daniel Ortega que ponga fin a todo tipo de censura administrativa y que respete y resguarde y garantice la libertad de prensa. El diario La Prensa informó que si bien la liberación del papel alivia la situación del periódico, el rotativo tuvo que reducir la cantidad de páginas, cambiar de tipo de papel y despedir a parte importante de su personal. En el número 1, El Salvador, decisión inapropiada o intento de golpe de Estado. El presidente del Congreso, El Salvador, Mario Ponce, acusó al presidente de ese país de intento de golpe de Estado luego que el mandatario Nayib Bukele convocara una sesión extraordinaria del Congreso para que justamente el legislativo aprobara un préstamo por 109 millones de dólares para justamente garantizar la seguridad. Bukele este domingo llegó a la sede de legislativos y fue transportado por militares y la policía para reclamarle a los parlamentarios que aprueben esta ley. El mandatario dijo que invocaría el artículo 87 que llama a la insurrección popular en caso de que los legisladores no aprueben este proyecto. Esta situación ha generado un choque de poderes. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu Bukele, numeral conclu Bukele. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter que es arroba josemanuelcnn, arroba josemanuelcnn. Nayib Bukele todavía no lleva un año en la presidencia de El Salvador y el país ya vive su primera crisis institucional de su mandato. La sala de lo constitucional de la Corte Suprema decretó medidas cautelares contra el mandatario. El ente ordenó al presidente abstenerse de usar a las fuerzas armadas en actividades contrarias a la constitución, así como poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo del país y el sistema político pluralista, al igual que la separación de poderes. La sala también mandó al ministro de Defensa, René Merino, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Barriaza, no obedecer órdenes distintas a las que están obligados constitucionalmente. ¿Por qué? Por lo que la Asamblea Legislativa denunció como un intento de golpe. Bukele irrumpió el domingo en la sede del Parlamento con policías y militares armados con fusiles de asalto. Eso tras convocar a una sesión extraordinaria para buscar la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la implementación de la tercera fase del Plan de Control Territorial. La propuesta fue presentada a la Asamblea en noviembre. Hasta ahora los legisladores no se han puesto de acuerdo porque tienen dudas sobre el monto y la justificación de algunos de los gastos incluidos en la solicitud. El préstamo, dice el Ejecutivo, pretende modernizar las fuerzas de seguridad del Estado para mejorar su capacidad de respuesta ante las pandillas. Sin embargo, Bukele no consiguió su objetivo. En la sesión ni siquiera hubo quórum. Y los jueces, posteriormente, constitucionalmente, suspendieron los efectos y actos derivados de la misma. Bukele dio una semana al Parlamento para aprobar su propuesta y él niega haber roto el orden constitucional y también llamó sinvergüenzas a los legisladores que no acudieron a la Asamblea Extraordinaria. Además de asegurar que la ausencia de los diputados justificaba la aplicación del artículo 87 de la Constitución que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para, y cito, separar a funcionarios de transgresores reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos. A esto se suma que el Ejecutivo reiteró por varias horas el personal que brinda seguridad a los diputados y desplegó a militares en el perímetro de la Asamblea Legislativa, lo que fue interpretado por muchos diputados como otra presión del Ejecutivo. Mario Ponce, el presidente de la Asamblea Legislativa, condenó en nombre de todos los diputados la actitud del presidente. Escuche. Y tomar acciones en relación a ese intento de golpe de Estado al órgano legislativo. En ese sentido, este servidor como presidente del órgano legislativo, en representación de los 84 diputados y diputadas, estamos protestando enérgicamente por esa actitud por la cual se ingresó a este recinto legislativo. Por su parte, el secretario general del opositor Frente Faragundo Martí para la Liberación Nacional, Óscar Ortiz, calificó lo ocurrido como, y cito, el día más negro para la democracia, mientras que el fiscal general del país, Raúl Melara, llamó a las Fuerzas Armadas a medir sus actos para que el país no repita épocas que ya se creían superadas. Hay denuncias que han sido interpuestas el día de ayer por el FMLN, una contra el presidente de la República y otra contra un ciudadano, contra el señor Walter Araujo. Son denuncias que van a tener su rumbo normal y que se van a depurar y que se va a determinar si existe o no existe elementos constitutivos de delito. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, se mostró aliviado por el hecho de que la situación terminó sin violencia y se unió a quienes piden un diálogo pacífico para avanzar. También José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, opinió y cito que, tal exhibición de fuerza bruta justifica una reunión urgente de la organización de los Estados Americanos. Vivanco también criticó a Bukele por usar la religión en la política, lo que constituye, según dijo, una de las fórmulas típicas de los autócratas. Al parecer, dice Vivanco, la ocupación militar del Congreso de El Salvador fue discutida por su presidente Nayib Bukele, nada menos que directamente con Dios. Mi compañero Merlin del CID está en vivo desde San Salvador. Merlin, gusto de saludarte. ¿Cómo han transcurrido la jornada de hoy? Y justamente, cuéntame, ¿qué han dicho las partes? Te saludo. Hola, José Manuel, gusto de saludarte. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La Asamblea Legislativa se reunió para analizar lo que había ocurrido este domingo. Han tomado una decisión, han acordado un pronunciamiento que está siendo discutido en este momento en la Asamblea Legislativa. Va a someterse a votación en los próximos minutos. Y lo que básicamente plantea este pronunciamiento es condenar enérgicamente lo que ellos consideran un intento de golpe de Estado desde el Ejecutivo. También dicen, se le va a plantear a otros parlamentos de la región esta situación que ha ocurrido a los organismos internacionales, al cuerpo diplomático. Y también dicen, van a pedirle a la Fiscalía que haga una intervención en esto. Otra cosa que ha pasado es el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, que le pide al Presidente no hacer uso de la Fuerza Armada, no hacer uso de la Policía Nacional Civil para otros fines que no están contemplados en la Constitución de la República del Salvador. Entonces, son de las cosas que han ocurrido. Pero, ¿qué es lo que no ha ocurrido y que el Presidente esperaba? Bueno, que los diputados comenzaran o continuaran discutiendo la aprobación o no o la autorización para el préstamo de 109 millones de dólares. Los diputados dicen que bajo estas condiciones no están dispuestos a dar sus votos. Escuchemos. Bajo amenaza, bajo las armas, definitivamente esta Asamblea no va a actuar. Así que yo creo que eso es importante que lo tome en consideración el señor Presidente de la República, porque esta Asamblea Legislativa bajo amenazas no va a actuar definitivamente y creo que es importante buscar el diálogo, buscar la concertación, buscar el entendimiento, que eso es lo que le puede ayudar más a los salvadoreños. José Manuel, como tú lo planteabas, esta situación en El Salvador, este choque entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, ha provocado reacciones a nivel internacional. Algunos se han pronunciado expresando su preocupación por lo ocurrido, otros llamando al diálogo como el actual vicepresidente de Guatemala. Escuchemos. Lo que sí es importante para nosotros es el diálogo en el que ellos puedan enfocarse. Eso es básicamente. ¿La situación que ocurre allá es preocupante, vicepresidente? Por supuesto, a nosotros nos afecta cualquier situación que pueda desestabilizar, pero creemos que ellos encontrarán los mecanismos de conversación adecuados, la madurez necesaria para que puedan resolver sus problemas. Yo creo que lo que está ocurriendo es un tema básicamente que tiene que ver con aspectos presupuestarios para apoyar temas de seguridad y eso, pues ellos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo allá, sabrán encontrar una solución luego de sentarse y definir qué es lo que mejor les conviene. José Manuel, desde la Asamblea Legislativa también se ha planteado al Ejecutivo la creación de una mesa de diálogo para poder buscar una salida lo antes posible a esta autorización para que el gobierno contrate un préstamo por 109 millones, que por cierto debe ser ratificado luego en la Asamblea Legislativa por 56 de 84 votos. Un dato curioso que ocurrió este día en la Asamblea Legislativa es que el presidente Mario Ponce retiró la CIA en la que se sentó el presidente Nayib Bukele este domingo en el Pleno y a través de las redes sociales el presidente decía, bueno, pueden subastarla. Él daba un mil dólares por eso. La reacción del presidente es ese incidente que se dio en la Asamblea, José Manuel. Un poco de color frente a esta tensa situación política que se vive en el país. Gracias a Merlín del Cid por su reporte tan completo desde San Salvador. Bueno, les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en nuestra página facebook.com barra conclusiones CNN y también en mi cuenta en Twitter que es arroba José Manuel CNN, arroba José Manuel CNN utilizando la etiqueta de esta noche que es numeral con club Bukele, numeral con club Bukele. Y nosotros ya regresamos con René Portillo Cuara, diputado del partido opositor ARENA, Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador, nos acompaña en vivo desde El Salvador. Y también el gobierno de Nicaragua ha liberado el papel para imprimir periódicos de la prensa, pero, ¿y la censura? Le doy la más cordial bienvenida a René Portillo Cuara, diputado del partido de oposición ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, nos acompaña en vivo desde El Salvador. Justamente, diputado, gracias por estar con nosotros en conclusiones. ¿Por qué el Congreso no quiere aprobar este proyecto de ley para dotar de más recursos a las fuerzas de orden para así garantizar la seguridad del país, considerando que al presidente, hay que reconocerlo, le ha ido bien en materia de seguridad, de disminución de homicidios? ¿Y qué da la impresión ante la opinión pública, diputado, de que de alguna forma el Congreso le está negando el pan y el agua al presidente? Les saludo. Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo fraterno desde San Salvador. Quiero decirte que en los últimos 60 días le hemos aprobado al señor presidente de la República 465 millones de dólares destinados exclusivamente para el tema de seguridad. Igualmente, quiero decirte que hace 30 días, con motivo de la aprobación del Presupuesto General de la Nación, se le aprobaron 6 mil millones de dólares, 900 de los cuales iban directamente destinados al tema de la seguridad pública como presupuesto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. También es importante comentarte que el proyecto de plan de seguridad del señor presidente de la República tiene una cantidad de fases que todavía no han sido numeradas, pero el dinero que se entregó para la fase 1 y la fase 2 ni siquiera han sido invertidos y han sido dados a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada. Por lo tanto, este no es un tema de financiamiento adecuado para la seguridad. Es más, los partidos políticos hemos dicho con claridad nosotros vamos a financiar adecuadamente la seguridad en el país porque ese es un compromiso que tenemos. no con el presidente de la República, sino con nuestros hermanos salvadoreños. De tal manera que no puede decir el presidente de la República que no se ha financiado adecuadamente. Sobre todo, José Manuel, si recordamos además que hay un impuesto a la seguridad que se está cobrando a todos los salvadoreños y que en el último trimestre se han recogido alrededor de 45 millones de dólares que también han entrado a las arcas nacionales para financiar este tema. Ya, pero hay dos cosas distintas, diputado. Una cosa son los fondos que ustedes como cuerpo legislativo están aprobando precisamente para, digamos, el presupuesto y ahí hay un ítem que va destinado particularmente en seguridad y otro es el plan del presidente. Usted dice que esos dineros no se han gastado, pero el presidente está pidiendo más dinero y aparentemente, y por todas las informaciones que nosotros recibimos justamente, le está yendo bien al salvador en materia de lucha contra las maras, contra las pandillas, contra el crimen organizado. Entonces la opinión pública tiene con razón la percepción de que el Congreso le está ciertamente negando el pan y el agua al presidente, sobre todo en una materia tan sensible para la opinión pública que, digámoslo claro, tanto su gobierno, los gobiernos de Arena como los gobiernos de Faraundo Martí para la liberación nacional, partidos tradicionales, no han podido solucionar o no han logrado los resultados que el Ejecutivo al menos está consiguiendo hoy día. Claro, y quiero decirte que nosotros, en reconocimiento a ese esfuerzo de los planes de seguridad que se han hecho, es que hemos apalancado financieramente, adecuadamente, el tema de seguridad. No son dos cosas distintas, José Manuel. Es una sola cosa que está destinada a financiar la seguridad. Te comento algo. Nosotros ya teníamos un dictamen favorable aprobado para los 109 millones del plan de seguridad que reclame el presidente. El día que nosotros lo íbamos a aprobar, se hizo pública la noticia de que 25 millones de esos 109 iban a ser destinados a la compra de cámaras para videovigilancia. Y la empresa a la que se le iba a adjudicar, supuestamente, estos 25 millones, es una empresa que había dado un vuelo privado al viceministro de Seguridad Pública y director de centros penales un vuelo privado que no ha sido esclarecido. Ni el motivo del viaje, ni quién financió el viaje, ni siquiera hemos sabido, de parte del gobierno, el plan concreto de gasto de esos 109 millones de dólares. Entonces, este no es un tema de negar el pan y el agua. Es un tema de responsabilidad de la Asamblea Legislativa saber cuál es el destino de los impuestos o del endeudamiento que se le va a hacer al país. Esto ocurre en todos los congresos del mundo. Las asambleas tenemos la obligación no solamente de saber el destino de ese dinero, sino que ese dinero sea efectivamente gastado en lo que se proyecta. Claro, pero da la impresión, pues, diputado, de qué es tarea precisamente de ustedes, de los diputados del Congreso de El Salvador, los que tienen que precisamente pedirle explicaciones al gobierno antes precisamente de llegar a votar. Si ustedes no le preguntan al gobierno cómo se va a gastar esta plata, si ustedes no le preguntan al gobierno efectivamente cuál es el plan preciso que tiene para eventualmente, entiendo que se trata de comprar helicópteros y también de dotar de mayor seguridad a las fuerzas de seguridad, pues bueno, me parece que es una tarea de ustedes. Pero para terminar, le pregunto, ¿por qué los diputados no llegan el domingo para votar sobre este proyecto de ley? Y esto no se discute de cara al país para haber evitado, digamos, todo lo que ha pasado después. Te voy a contestar la última, la penúltima pregunta que hiciste. Es que nosotros, en la Asamblea, como Comisión de Seguridad, han sido invitados en reiteradas ocasiones el Ministro de Seguridad Pública, el Ministro de la Defensa Nacional, el Director de la Policía Nacional Civil, y no han llegado a la Asamblea, no obstante de que se les ha invitado con la suficiente antelación. De tal manera que este tema no tiene que ver con que nosotros no hemos hecho la parte que nos toca, sino que ellos no han llegado a la Asamblea a rendir estos informes. Incluso, aprovecho para decirte que ante la negativa de dos ministros de no llegar a la Asamblea Legislativa, dentro de ocho días se tiene prevista una interpelación para otros dos ministros que tampoco han querido llegar a explicar cuáles son las funciones que realizan y el dinero que se le va a dar. Diputado, para terminar, el presidente Bukele tuvo formas un tanto toscas para ir al Congreso y darle un ultimátum, pero ¿qué les hace suponer a ustedes de que sus acciones se trataron de un intento de golpe de Estado? Mi pregunta, ¿qué impidió que el golpe no se concretara? Y podemos decir que con un tono quizá poco republicano el presidente amenaza al Legislativo, pero ¿cómo se prueba precisamente que se trató de un intento de golpe de Estado? Interesante tu pregunta, José Manuel, para decirte lo siguiente. Ni en la época más oscura de la historia del Salvador, ni en los gobiernos militares, ni tampoco durante la guerra civil, el Ejército se tomó la Asamblea Legislativa. Algo que sí ocurrió el día domingo. Se militarizó la Asamblea Legislativa, se llenó de policías. Aprovecho la oportunidad de tu programa para decir que condenamos enérgicamente la actitud de los soldados y policías que amedrentaron a periodistas nacionales e internacionales para no cubrir adecuadamente su trabajo, el derecho a la información y la libertad de prensa. Entonces, dime tú si es normal que en un país se tome la Asamblea Legislativa, el Ejército, con armas, con fusiles de alto calibre. Eso es abiertamente una coacción hacia los diputados y sus familias. Eso es lo que hemos recibido el fin de semana. Por lo tanto, no puede ser solamente un discurso de falta de republicanismo, sino que un verdadero atropello a las libertades fundamentales y a los derechos humanos que habíamos superado con la firma de los acuerdos de paz. Esto es importante que tome nota la comunidad internacional, porque igualmente quiero aprovechar para agradecer a los congresos, a los mandatarios y a los jefes de Estado de diferentes países del mundo que se han solidarizado justamente ante este atropello que no tiene ningún precedente en la historia de El Salvador. Para terminar, da la impresión, diputado, de que esto forma parte también de una puja política entre los partidos tradicionales de la oposición y el gobierno por la elección de la Asamblea Nacional, elecciones y comicios que se van a llevar a cabo a fin de año. Déjeme terminar diciendo una cosa importante para nosotros. Hemos invitado abiertamente al gobierno de Nayib Bukele, al presidente o al ministro que el presidente quiera designar para que venga a este u otros programas de CNN justamente para dar su versión. Para nosotros es muy importante tener las dos caras de la moneda y cuestionar a uno y al otro lado para justamente hacer el periodismo que nosotros sabemos hacer. René Portillo Cuadra, diputado del partido de oposición Arena. Gracias por acompañarnos desde San Salvador, El Salvador. Hasta pronto. Un gusto. Ya regresamos con el gobierno de Nicaragua ha liberado el papel para imprimir periódicos, pero ¿qué pasa con la censura? Se lo contamos al regresar. La justicia argentina dispuso este lunes el cese de la prisión preventiva que pesaba sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública según ha informado la agencia oficial Telam. Luego de dos apelaciones de la vicepresidenta la Cámara de Casación determinó que no se verifican riesgos de fuga o de entorpecimientos de la investigación. De esta manera no quedan órdenes de prisión preventiva pendientes en contra de la exmandataria y actual vicepresidenta. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral conclu la prensa numeral conclu la prensa recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en twitter que es arroba josemanuelcnn arroba josemanuelcnn hay buenas noticias hay buenas noticias en nicaragua el diario la prensa logró recuperar toneladas de insumos básicos que habían sido retenidos por el régimen sandinista de daniel ortega en medio de las protestas antigubernamentales del año 2018 esto dicen los defensores de la libertad de prensa como método de presión del gobierno para silenciar al diario impreso más antiguo el decano del país y también uno de los más críticos por cierto de acuerdo a la información entregada por el diario el gobierno de daniel ortega cedió entregar los insumos después de fíjese 75 semanas de retención debido a la presión internacional y también a la mediación del anuncio apostólico en nicaragua valdemar somertag sin embargo el daño ya estaba hecho la prensa y su periódico hermano hoy se vieron obligados a hacer recortes masivos de empleados y también a reducir las páginas de la edición impresa y también a cambiar de papel afortunadamente el diario se mantuvo a flote pero de haber cerrado nicaragua se habría convertido fíjese en el primer país del mundo sin un medio impreso otros diarios ya habían cerrado sus puertas ante la presión de las autoridades vamos de inmediato con mi compañera que hay guerrero que nos acompaña desde el centro mundial de noticias en atlanta con más información comienza este reporte Kate saludo a mi compañera Kate Guerrero buenas noches hablamos Kate de buenas noticias para el libro de la prensa pero se trata efectivamente del fin de las retenciones de insumos o podríamos ver quizá más acciones contra la prensa en los próximos días José Manuel tú lo sabes yo lo sé es inusual ver este tipo de persecución en gobiernos que son democráticos pero en Nicaragua ya se ha estado dando por varios meses por bastante tiempo y las tácticas hay que decir han cambiado un poco como advierte la organización internacional reporteros sin fronteras en países precisamente como Nicaragua pero también como en Venezuela en lugar de silenciar a los periodistas directamente o de evitar que escriban una historia estos gobiernos estos régimen están bloqueando el proceso de distribución ¿qué significa esto? significa que para mantener algún tipo de apariencia democrática estos gobiernos autoritarios optan por atacar la base de la operación prácticamente lo que les duele más a un medio impreso en este caso en el caso del diario de la prensa te hablo de la materia prima la tinta el tipo de papel etcétera y esto lo hemos visto en varias oportunidades de hecho hay un reporte de reporteros sin fronteras titulado periódicos que nunca llegan que reseña las maneras exactas en como estos tipos de gobiernos obstruyen precisamente el trabajo de los medios de comunicación de los medios impresos y para que tengas una idea del daño que se hizo en Nicaragua fíjate en las medidas que tuvo que asumir el diario de la prensa para sobrevivir estos 500 días de retención de insumos primero tuvieron una pérdida muy grande en el número de anunciantes pero también tuvieron que reducir su versión impresa de 36 páginas a 8 páginas solamente podrían distribuir el diario en 8 de los 7 distritos de Nicaragua y también José Manuel tuvieron que despedir escucha muy bien al 70% 70% de sus periodistas ha sido súper doloroso ver salir compañeros no porque estaban haciendo un mal trabajo sino porque la situación económica de la prensa no pudo más y y hay que creer que te diga solamente les pude dar un abrazo fuerte y despedir los derechos y nos volvemos en la calle porque ellos siguen teniendo iniciativas como periodistas van a seguir informando José Manuel aunque el impacto económico para este medio fue muy grande yo creo que se puede decir que el mayor daño fue en contra de Nicaragua un país que todavía necesita adiciones impresas para mantenerse informado porque solo 20% de Nicaragua tiene acceso a internet creo que es el porcentaje más bajo de conectividad en América Central pero este tipo de fenómeno este tipo de bloqueos se repite no solo con el diario de la prensa sino con varios medios en el país por ejemplo el diario el nuevo diario que es uno de los más importantes de Nicaragua se vio obligado a cerrar en septiembre de 2019 después de 40 años de producción 40 años de servicio esto debido al asedio del gobierno sandinista las oficinas de los diarios el confidencial NIU y esta semana fueron tomadas por el gobierno y la policía y sus dueños no han podido acceder no han podido ingresar a ese espacio el medio 100% noticias que como sabemos tuvo varios elementos varios problemas con el gobierno sandinista sigue siendo custodiado hoy día por patrullas que permanecen en la sede y también hay decenas de denuncias de periodistas que han sido perseguidos retenidos golpeados e incluso José Manuel amenazados de muerte hemos contactado al gobierno de Nicaragua para obtener un comentario también para buscar una entrevista pero no tenemos ninguna respuesta sin embargo hay que decirlo que en su momento ellos han dicho que el cierre de todos estos medios que todas estas denuncias presentadas por la prensa de Nicaragua obedecen precisamente a razones administrativas y no a una persecución del Estado José Manuel Gracias mi querida KK Guerrero en vivo desde el Centro Mundial de Noticias en la ciudad de Atlanta y nosotros vamos a analizar el tema con mi invitado de hoy Le doy la más cordial bienvenida al periodista y director de El Confidencial Carlos Fernando Chamorro nos acompaña en vivo desde Managua Nicaragua Carlos Fernando buenas noches ¿Cómo interpretan ustedes la decisión del gobierno de liberar el papel prensa que está buscando precisamente el gobierno a través de este hecho puntual parece que estamos teniendo un problema de señal precisamente vamos a tratar de reconectar pero esto es un tema la verdad muy clave porque el próximo año hay que recordarlo se van a realizar elecciones presidenciales y elecciones también a la asamblea legislativa en Managua Nicaragua y por supuesto que la oposición está reclamando al gobierno diálogo el gobierno digamos intentó tener un cierto diálogo con la oposición política de Nicaragua y ciertamente que ese diálogo el gobierno lo interrumpió unilateralmente y este diálogo ha terminado a fojas pero la oposición insiste que es necesario realizar reformas políticas reformas electorales para que estos comisos del próximo año se lleven a cabo digamos de manera libre justa y transparente por lo tanto estamos viendo que el caso de la libertad de expresión del ejercicio del periodismo son temas muy sensibles en el país han pasado varias situaciones que la comunidad internacional particularmente organizaciones de derechos humanos y también de organizaciones que están velando por los derechos y la libertad de prensa están reclamando pero ahora si tenemos a Carlos Fernando Chamorro Carlos Fernando gusto de saludarte la pregunta que te hacía al comienzo era una sola ¿cómo interpretan ustedes la decisión del gobierno de liberar el papel de prensa? ¿qué está buscando a través de esta medida el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Gracias José Manuel buenas noches este es un gobierno dictatorial autoritario que así como suspende las libertades sin brindar ninguna explicación ha restablecido ahora parcialmente el derecho de la prensa a acceder a sus insumos para poder producir el periódico tampoco han brindado ninguna explicación nosotros interpretamos que este es el resultado de la presión en primer lugar de la lucha permanente de la prensa independiente de Nicaragua que no ha cesado en ningún momento de reclamar el cese de este acto de censura indirecta esto es una censura esto ha sido una censura administrativa en contra de la prensa porque ha restringido la capacidad del medio de difundir información y de difundir pensamiento hay presión nacional y hay presión internacional y por lo tanto es una conquista es un logro es solamente sin embargo el primer paso en un proceso de restitución plena de la libertad de prensa ciertamente ahora bien más allá de amenazar el ejercicio del periodismo la retención del papel ha causado un impacto económico en los diarios que aún subsisten la prensa y hoy ¿cuál es la situación de los medios independientes y opositores en el país algunos de ellos aún confiscados como la sala de prensa del confidencial de su propiedad que está bajo su dirección también y también del canal 100% de noticias mire el confidencial estaba ilegalmente ocupado por la policía desde hace 14 meses el próximo jueves se cumplen 14 meses primero de un asalto y luego de una ocupación ilegal sin ninguna orden judicial y sin ninguna explicación una semana después también hace 14 meses ocurrió el asalto en contra de 100% de noticias ambos medios están ocupados hoy por la policía nosotros seguimos produciendo información seguimos reporteando seguimos investigando pero no tenemos un canal de salida en la televisión abierta y en el cable es decir en Nicaragua hoy cesó la censura contra los periódicos pero se mantiene la censura televisiva que es la que nos impide llegar a toda la audiencia nacional a través del cable y a través de la televisión abierta a los programas esta semana y esta noche que yo dirijo que se transmitían en canal 12 y a 100% noticias hay dos canales de televisión nacionales en el país el canal 10 y el canal 12 que están bajo una presión bajo un chantaje bajo una intimidación económica del régimen y aquí lo que existe es una censura de facto no hay una ley no hay una orden escrita que establezca la censura simplemente se impone bajo amenaza y eso es lo que nos impide y es lo que estamos reclamando nosotros yo regresé del exilio hace dos meses y medio para venir a desafiar al régimen a que suspenda la censura televisiva ahora bien uno se pregunta si el gobierno va a querer volver a reinstalar la mesa de diálogo para negociar de verdad y no ganar tiempo esto es mucho pedir se lo pregunto porque el tiempo pasa muy rápido la crisis de Nicaragua la verdad es que ya lleva bastante tiempo y el próximo año entiendo hay elecciones y la verdad es que es un hecho un hito crucial justamente para el país y podría simbolizar quizá el comienzo de una transición si es que se dan las condiciones y si se logra negociar ¿cuál es su óptica? en Nicaragua vivimos bajo un estado policial y sin embargo es un fracaso es decir esa imposición esa conculcación de los derechos y libertades de los nicaragüenses que impide la libertad de reunión la libertad de movilización la libertad de prensa y la libertad de expresión es insostenible por eso tienen que hacer cosas como restablecer el derecho de la prensa a la importación de papel hay más de 60 presos políticos la sociedad está demandando la liberación de todos los presos políticos que cesen las torturas en las cárceles que se están denunciando en este momento que cesen las operaciones de los grupos paramilitares hoy se produjo un ataque en la libertad chontal contra activistas y representantes de la alianza cívica por la justicia y la democracia que es la agrupación que negoció con el gobierno hasta junio del año pasado cuando esas pláticas fueron suspendidas y el gobierno no cumplió los acuerdos que adquirió incluso ante testigos internacionales yo creo que más temprano que tarde aquí se va a producir una negociación yo no sé si la negociación será con Ortega y Murillo o si ellos serán separados del poder antes tiene que haber una negociación para ir a una verdadera reforma electoral que abre el camino a elecciones libres es la única salida que tiene Nicaragua cuya economía está colapsando como resultado de esta crisis política ahora para llegar a eso se necesita mucha más presión nacional e internacional Ortega no va a ceder una reforma electoral porque no es un estadista porque es un dictador que no está dispuesto a facilitar una elección limpia y libre porque sabe que las pierde para terminar y le pido brevedad ¿cuál es el incentivo que debe recibir el gobierno de Ortega para sentarse a negociar reformas electorales y una eventual transición en el marco de elecciones generales libres justas y transparentes? Bueno el incentivo debería ser el acompañamiento de la comunidad internacional él requiere testigo garante bueno ahí estaría la OEA podría estar la Unión Europea podría estar las Naciones Unidas para acompañar un proceso electoral pero repito eso es bastante ilusorio a menos que haya más presión diplomática económica y más presión nacional y que se recuperen las libertades que se recupere el derecho a reunión y el derecho de movilización no vamos a llegar a esa reforma política que es lo que abre el camino de elecciones libres gracias Carlos Fernando por estar en conclusiones esta noche era el periodista Carlos Fernando Chamorro nos acompañaba en vivo desde Managua Nicaragua y en solo momentos los aspirantes demócratas a la presidencia de los Estados Unidos terminan sus campañas en Nueva Hampshire con ataques cruzados con Iowa aún en la retina por el estrecho margen que preliminarmente ha favorecido al exalcalde de South Bend Indiana Pete Buttigieg sobre el senador Paul Vermont Bernie Sanders los aspirantes demócratas terminaron sus campañas en Nueva Hampshire con ataques cruzados mi compañera Yone Molinares viajó justamente a la ciudad de Manchester en New Hampshire y nos cuenta más detalles Yone adelante Hola José Manuel saludos desde Manchester en Nueva Hampshire el lugar en donde se van a realizar este martes las primarias es la otra modalidad del tipo de contiendas que se realizan durante todo este proceso para los demócratas la semana pasada fueron las asambleas partidarias pero el partido demócrata de este estado espera que la debacle o el caos que ocurrió en Iowa no existe en esta oportunidad simplemente porque el voto es directo aquí en Nueva Hampshire sin embargo pues las campañas han estado pasando y recorriendo todo el estado las encuestas le dan a Bernie Sanders vecino del estado de Vermont aquí en este estado de Nueva Hampshire y muy conocido hace cuatro años también se llevó las primarias de Nueva Hampshire y también el segundo que están las encuestas es el exalcalde de South Bend en el estado de Indiana él es Pete Buttigieg pues los dos están en las primeras lugares y lo que se espera sí es que el ex vicepresidente Joe Biden pues no pueda repuntar de la forma que estaba esperando la campaña más bien quiere hacerse valer o que su campaña realmente pueda repuntar a partir de las primarias en Carolina del Sur mientras tanto la campaña de Sanders y de Buttigieg los dos pidieron una revisión de los conteos en Iowa sería un conteo parcial como parte del proceso para cerrar obviamente lo que muchos consideran fue uno de los golpes fuertes para estas primarias demócratas en Iowa por ahora todo va a ocurrir entonces este martes lo que se espera también obviamente es una larga jornada este estado es orgulloso de adelantar precisamente en esa modalidad de primarias comenzando ya todo este proceso de aquí en adelante así que vamos a ver qué pasa a partir de este martes José Manuel gracias Johnny Molinares por tu completo reporte desde Nueva Hampshire y el gobierno del presidente Donald Trump quiere recortar miles de millones de dólares en apoyo federal a Medicaid cupones de alimentos y otros programas de redes de seguridad para los pobres los recortes están contemplados en el presupuesto federal para el año 2021 que la Casa Blanca ha dado a conocer este lunes el proyecto requiere ahorrar cerca de 844 mil millones de dólares durante los próximos 10 años desde la visión de la reforma de salud del presidente además se propone ahorrar casi 182 mil millones en una década con una reforma en los cupones de alimentos formalmente conocidos como el programa de asistencia nutricional suplementaria les recuerdo que mañana no hay conclusiones Juan Carlos López a partir de las 8 de la noche estará con voto latino elecciones primarias en Nueva Hampshire gracias por hoy hasta pronto buenas noches gracias